Bueno, buen día. Celebro que este debate se lleve a cabo, es un tema muy importante. Yo también soy miembro representante de la Asociación Psicoanalítica Argentina en temas de violencia, mujer, género e infancia. Y soy la coordinadora del área de adopción en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tratar el proyecto de despenalización del aborto no significa promover el aborto, sino que este sea legal. Prohibir el aborto clandestino de riesgo para la madre y para el hijo. Como hace poco, recién una disertante contó muy sentida acerca de sus experiencias con sus abortos en una época en que estaba penalizado y todo lo que tuvo que pasar. Es decir, que sabemos que la persona que desea abortar lo va a hacer de cualquier manera. Entonces, si no se despenaliza el aborto, quedará todo como antes. Quedarán vigentes las intervenciones ilegales y de riesgo. Legalizar el aborto es hacer legal una práctica que se sostiene en la clandestinidad. A pesar de la sanción de la Corte del 2012, la interrupción del embarazo siempre es conflictiva en los hospitales porque pone en riesgo al médico como cómplice de un delito con acusaciones de mala praxis, ser ilegal, burnout, etc. Las hipótesis que plantean prohibir el aborto no se pueden sostener porque ¿quién tiene la certeza de cuándo comienza la vida del embrión? ¿Cuándo se considera al embrión como persona? Por ejemplo, los embriones congelados, que se implanta un embrión y se congela el resto. Esos embriones congelados que quizás se los vuelven a implantar a la mujer 5 años después, son hermanos mellizos que uno estuvo 5 años congelado y los otros se los descartan, se los tiran. Lo mismo sucede con los abortos espontáneos en los hospitales o en las clínicas. Cuando hay abortos espontáneos de 3, 4 meses, 5 meses, no se los dan a la familia para que los entierren, para que hagan una misa o para que hagan una ceremonia de cualquier religión. Los descartan, los tiran. Entonces, acá hay una contradicción de la premisa de que un embrión recién concebido es una persona. Congelata el corazón no es suficiente. Tiene que haber cierto desarrollo neuronal para que empiece a haber una persona. Entonces, el tema de, yo digo, ¿qué pasa con esto? Además, hay que pensar en este tema, si existe un padre, me parece que también hay que incluirlo. Hay que ver cómo prevenir, cómo hacer campañas sociales para sostener a la mujer embarazada, psíquicamente, emocionalmente, para prevenir, pero también a los muchachos. Porque esto, como se dijo antes, es un tema de dos, pero un tema de dos para hacer cuidados. Porque los proyectos de prevención están mal encarados, de acuerdo a mi juicio, porque no se trata de que conozcan los métodos de prevención, como tomar pastillas o usar preservativos, sino que lo importante que yo, trabajando con jóvenes, adolescentes, en el hospital de niños y en otros hospitales, yo veo que muchas jóvenes se embarazan con el acuerdo del novio porque piensan que es la única manera de sentirse miradas y respetadas por primera vez. Después, cuando se dan cuenta que quizás tienen 15 años y no pueden hacerse cargo de un bebé, el novio se va y la joven vuelve a la familia, pero con el tema de qué va a suceder. Que el aborto sea decidido por la familia es tan dañino como... Es decir, que la joven se sienta obligada es tan dañino como prohibir el aborto voluntario. Entonces, continuar el embarazo muchas veces pone en riesgo de vida a la mujer o a la salud psíquica de esta. Y entonces, si no se desculpabiliza, el tema está tan cargado de culpa que hay mujeres que deciden continuar con el embarazo aunque tengan cáncer y sepan que no se pueden hacer el tratamiento y que entonces van a morir. Después del parto les queda poco tiempo de vida. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos factores que intervienen en el embarazo no deseado? Hay que desarticular la prostitución, la pedofilia, hay que realizar campaña de prevención del abuso sexual, el Estado tiene que sostener cómo sacar a las mujeres de la esclavitud sexual, encarar la prevención del embarazo adolescente, como dije antes, despenalizar el uso de la píldora y preservativos por ciertas jerarquías religiosas, trabajar contra el consumo y la venta de drogas, erradicar las interrupciones clandestinas que atentan contra la vida de las mujeres. Entonces, no despenalizar el aborto es un castigo por haber tenido relaciones sexuales. Entonces, es lo mismo que sucede en otras culturas como apedrear a la mujer. Un minuto. Es un castigo. Entonces, no despenalizar el aborto es mantener un doble discurso y una doble moral social donde pareciera que el que apoya la ley está en contra de la vida. Es un falso enlace para sostener ideologías de sometimiento a la mujer y al cuerpo de la mujer y tampoco proteger al hombre, porque los muchachos también necesitan prevención. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias, Eva. Gracias. 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 Gracias.